La autoridad que tiene esta cama es que el paciente se puede rehabilitar con su propio esfuerzo. Generalmente cuando tenemos una persona que tiene una CV o que tiene un accidente o que está de edad avanzada, tiene problemas en los miembros, tanto de piernas y brazos. Eso, aparte que esta cama, al bajar los pies con facilidad, usted al paciente pone una mesita tipo hospitalaria, que lo hace cualquier herrero, y usted lo deja con su desayuno, saca el desayuno, le deja un diario, le deja control. Usted a la vez que lo dejó sentado, el que está cuidándolo, está libre para hacer las actividades de la casa, mandado, etcétera, etcétera. Y vimos también, por el video que ha subido a YouTube, que se convierte en un baño o que también se convierte en un mini gimnasio, ¿no? Es un mini gimnasio, la misma cama es un mini gimnasio, y tiene un operativo de ducha, que es, no digo que sea, es original a mi manera de verlo, porque a mí se me ocurrió hacerlo de esa manera. Todo tiene mejora, todo es rescatable y todo tiene mejora. Hay gente que al verla dice, no, pero esto lo podemos hacer de otra manera, que sea mucho más simple, inclusive. Yo eso lo acepto. Usted dice que se le ocurrió esta idea a partir de una situación dolorosa de familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, primero, quiero que llegue a lo demás, porque fui ayudado, como le dije hoy, me dieron luz, porque yo desde herrero no conozco nada. Entonces me fueron guiando mentalmente y lo hice. Entonces quiero que llegue a lo demás. Y a la vez es un atributo, una referencia que tengo a todos mis antepasados, que por apellido, desgraciadamente a todos los tocó estar postrado mucho tiempo. Mi padre, hombre, de 90 kilos, me dio como en 33. Se lo levantaban en los huesitos a la piel. Y así los hermanos ellos también. Entonces no veo mejor cosa que explayarme con lo poco que he hecho y poner un alcance de tanta gente que puede ser cuidada en la casa, cuidada en un geriátrico, cuidada en un hospital y que puede recuperarse haciendo sus ejercicios, teniendo un enfermo que está obturrido en la cama, que lo vayan dos veces por semana. Cualquier familiar, cualquier vecino se pone de acuerdo para decir media hora, vamos y lo vayamos. Por ahora sí, indudablemente los beneficios son muchos por lo que se puede ver en las imágenes. ¿Usted tiene un ejemplar solamente que lo ha donado? No, tengo uno que hice ahí atrás que ya lo hice con una caja de fuerza. Con algunas mejoras, digamos. Sí, con algunas mejoras, que fue un muchacho que le llaman hermano Santa, que me hice a celo con el, este de la sanalina, como se llamaba, el centrífugo de la sanalina, que equivale a 5 a 1 más o menos. Entonces por cada 5 veces que se oye de vuelta el granaje chiquito, el granaje da 1 y se hace sumamente liviano. ¿Y usted va a patentar este invento? Sí, sí, lo quiero patentarlo. ¿Cuál es su idea, digamos, a futuro para el proyecto? Sí, para mí es patentarlo, ponerle en conocimiento de distintos municipios, provincias, lo que sea, y con la gente que esté trabajando conmigo, que esa gente vaya a esos lugares como gente capacitada en 30, 60 días, el tiempo que precisen, y tomen conocimiento allá de lo que estamos haciendo, la facultad que le puede dar y el beneficio que le puede dar a esa zona, y esos chicos si son, y están de acuerdo con el intendente o la provincia que sea, y quieren quedarse a trabajar allá, bienvenido sea, es darle un medio de vida, es proyectarlo en algo que no tiene costo, porque los costos son mínimos. Estamos hablando acá de un fierroángulo, para hacer los bastidores de los tres cuerpos, y eso se consigue con facilidad. Una vez que la cama tenga propaganda, que se llegue una tienda, por decir, un supermercado, y yo auspicio la cama fulana de tal, ¿cómo la auspicio? Y la auspicio con tres kilos de hierro, o con dos kilos de trodo. ¿Usted no quiere que se haga un negocio de esto, sino que haya pequeños emprendimientos que la puedan desarrollar? Si lo ponemos en este YouTube, vamos a ver 100 camas ortopédicas. Ahora, de esas 100 camas que vemos en esos videos, dígame una cosa, Marcelo, ¿cuántos llegan a Bragado? ¿Cuántos llegan al necesitado de esas camas? Tenemos camas que parecen un ventilador, lo dan vueltas para todos lados. Pero son muy caras. No están, no están, están en el país donde, en Buenos Aires, la plata. Nosotros necesitamos algo que el familiar pueda agilizarse y que no se enferme, como le pasó a mi madre que quedó con la columna hecho de cristal. Cuidar al enfermo, a la vez cuidar al que lo cuida.